Y que pasa todo chavales, hoy os traigo un nuevo vídeo hablando de cambios en los tótems, ¿vale? Como sabéis, Sequias 5 ha traído una especie de nuevo método para conseguir personajes que son los tótems, ¿vale? Los tótems requieren tener chatarra, que eso me parece un poco mierda, y los tótems en general también me parecen una mierda muy gorda, ¿sabes? En plan, de un hipopótamo, ¿sabes? Pues igual. Bueno, antes de seguir con el vídeo quería deciros que abajo tenéis el botón de suscribirse, para no perderos nada de información sobre Gears, y en general de otros juegos, pero últimamente subo más Gears porque los demás me aburren jugarlo, no sé por qué. Entonces, vamos a hablar de los tótems. ¿Qué son los tótems? Para la gente que no lo sepa o que la gente que, yo qué sé, se acaba de comprar el juego, me parece un poco raro que da bien si compre un juego, pero bueno, los tótems son unas ciertas, son como misioncillas, ¿vale? Por así decirlo, en las cuales tú las desbloqueas, desbloqueas primero el tótem, y el tótem te pones equipado, y tienes que hacer misiones con él equipado. Por ejemplo, el Yermat, o sea, el Yermat, el Warden, veis que hay, todos los tótems son seis, son seis en general, ¿vale? O sea, cualquier tótem de cualquier personaje van a ser seis misiones. Tenemos la primera que es crear el tótem, que creo que son 100 de chatarra, ¿vale? Luego, estas ya, las cuatro de abajo van a depender mucho del tipo de personaje que estés, pero la de arriba siempre va a ser, consigue 60.000 de experiencia, ¿vale? Eso es lo que van a cambiar. Y dirás tú, ¿cómo aquí lo van a cambiar? O sea, sí, ha habido bastante gente, como por ejemplo, Geeth Ashes, Asshadow, más gente, streamers más bien, de guía software, pero desde hace tiempo, ¿vale? O sea, tanto desde los comienzos de Go como desde Go 3 en adelante, que no es que se gane la vida jugando al Go, pero bueno, más o menos sí, ¿no? O sea, los vídeos que hace son orientados a Go y todo lo demás, los streams igual, y claro, esa parte, o sea, ese grupo de gente tiene un peso importante en la comunidad, ¿vale? Porque luego son a ellos a los que los invitan a probar los nuevos juegos, son los que les regalan merchandising y todo lo demás. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que mucha gente de este grupillo se ha quejado de lo de 60.000 de experiencia, ¿vale? Y yo creo, sinceramente, que 60.000 de experiencia es bastante, es demasiado, pero demasiado en el sentido de que, a no ser que seas un jugador de horda o un jugador de escape, o sepas cómo conseguir 60.000 de experiencia fácil, jugando en enfrentamiento, a no ser que tengas el doble de experiencia y aún así, ni con eso, mínimo vas a tardar más de 10 días en conseguir 60.000 de experiencia, ¿vale? Estamos hablando que en una partida buena, ¿vale? En una partida buena de Rey de la Colina, en la cual tu equipo gana en la primera ronda, tu equipo pierde la segunda y luego al final ganéis, o cosas así, en plan que no sean a dos rondas las partidas, sino que fuesen a tres, te consigues como muchísimo 800-900 de experiencia, casi nunca llegas a 1.000 de experiencia, ¿vale? Y estamos hablando que si nosotros nos vamos a escape, en escape, en el mapa del reloj, que es el mapa más fácil para subir de nivel, o sea, te lo puedes hacer en maestro, en inconcebible, es que sin pasarte el mapa, con matar un par de gente así, al principio ya consigues 1.400 de experiencia, ¿vale? Entonces es como, está muy mal balanceado lo que viene siendo lo que ganas en escape, lo que ganas en horda y lo que ganas en multijugador. Entonces, TC Octus ha respondido a los tweets que estaba mandando la gente diciendo que sí, que para futuros totems van a cambiar esa forma, o sea, están viendo nuevas misiones para poner, porque es cierto que hay veces que la 60.000 de experiencia para mucha gente se les hace pesado, ¿vale? Y yo sé que, por ejemplo, a mis suscriptores, lo de los totems les va bien en los vídeos que hago, porque así sabes cómo conseguirlo rápido, pero hay mucha otra gente que está, en plan, aún consiguiendo la experiencia del dron, y el dron salió antes de fin de año. Entonces es como, tío, coño, joder, ¿sabes? Entonces, básicamente, ese es el cambio que hay, ¿no? Más o menos, por así decirlo. No han dicho qué van a poner, solo han dicho que lo van a cambiar, ¿vale? Han dicho que están mirando, o sea, están leyendo todas esas críticas y todos los demás, y también que tienen ya en mente varias nuevas misiones para poder hacer o para poder cambiarlas por otras. Y eso, entonces, yo creo que lo que van a hacer, puede ser que la experiencia la dejen, pero quizás sean, yo qué sé, 30.000 bajarla a la mitad, porque 30.000, bueno, si juegas mucho, mucho, a 800 de experiencia por partida, estamos hablando de que en Cuba, no, 800, 32, en 40 partidas te lo sacas, te lo sacas, ¿vale? Depende de lo friki que seas, 40 partidas te las puedes hacer en un día, o en dos, o en tres, ¿vale? Entonces, bueno, creo que eso también estará bien, pero yo lo que mejor veo, sinceramente, sería cambiarlo de la experiencia por jugar no sé cuántas partidas, tanto en enfrentamiento, en escape o en horda, ¿vale? O sea, es decir, que te cuenten, es decir, por ejemplo, juega un total de no sé cuántas partidas de enfrentamiento, ¿vale? O no sé cuántas rondas, mejor, que es más fácil, te vas a hacer rondas, te pones, por ejemplo, el mapa, un escalada, ¿vale? Te pones un escalada, que son esas cinco rondas, perdón, te hace no sé cuántas rondas y ya está. Y lo mismo si son rondas, pues puede ser el equivalente en actos de escape y el equivalente en oleadas de horda, ¿vale? Así tienes en plan para elegir, no tiene por qué ser solo en escape, o sea, perdón, en enfrentamiento, si la quieres hacer en escape, pues en vez de ser, pongamos un ejemplo, ¿vale? Imagínate que son, juega, no ganar, juega, no sé cuánto, 20 actos en, ¿cómo se llama? En enfrentamiento, ¿vale? 20 rondas, vale, pues en escape, juega, pues 10 actos en escape, y en horda completa 10 oleadas de horda, ¿vale? Eso se hace súper rápido, en una partida te lo sacas, yo es que eso lo veo mucho más fácil, o si quieres, manténlo, pon todo en 20, 20 actos de escape, 20 oleadas de horda, y ya está. Pero es que lo veo mucho mejor que conseguir 60.000 de experiencia, porque a fin de cuentas la experiencia en este juego va muy mal. Mierda, me voy a hacer el truquito ahí. No me hice el agazo, tú, que ha pegado. En fin, así que nada, si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, suscribiros para más contenido de Guía Software 5, y nos vemos en el siguiente. Un saludito, y hasta luego. ¡Eh, tú!